Guerreros, son 81, estamos hablando de más de la mitad de la población, es decir, que bueno, pues con esto van a recibir recursos federales para atender los daños. De acuerdo a estimaciones de la Secretaría del Bienestar, serán por lo menos más de 51 mil viviendas las que quedaron en pérdida total, principalmente esto en el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. 8 días y contando del paso de Otis en tierras guerrerenses, es por ello que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural para 47 municipios de los 81 que hay en el estado, es decir, más del 50%. Por lluvia severa y vientos fuertes, Apáxtla, Arcelia, Chilpancingo de los Bravos, Tecuanapa, Tlapehuala, entre otros más. Por lluvia severa, Acatepec, Chilapa de Álvarez, Cocula, Juchitán, Tíxtla de Guerrero. Por vientos fuertes, Coyuca de Catalán, Petatlán, Tecpan de Galeana y Cirándaro. Lluvia severa y vientos fuertes, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y San Miguel, Totoloapan. Por lluvia severa y posterior inundación, Atlamajalcingo del Monte. Y es que los daños siguen elevándose y generando preocupación. Más de 220 mil viviendas presentaron algún tipo de afectación, entre ellas 51 mil que son pérdida total. Sin embargo, para su reparación, autoridades estiman sólo dar 60 mil pesos. En cuanto al apoyo de limpieza y pintura, darían 8 mil. Mientras que a cada familia se le entregará electrodomésticos como estufa, cama, refrigerador o ventilador. Por cierto, una segunda brigada médica llegó a Acapulco para atender a las familias afectadas. Iván Márquez, El Aldo Media Group. Bueno, y en medio de... Bueno, y en medio de... Y en medio de... Más de 200 mil viviendas presentaron...